... ...estamos aquí en la zona de la Estación de Madrid... ...donde desde hace ya meses, desde el mes de abril... ...que me volví a hacer cargo de la Concejalía de Obras y Servicios... ...era un compromiso adquirido por el equipo de gobierno... ...para instalar en esta zona unos aseos públicos... ...se empezaron a hacer las tramitaciones lógicamente correspondientes... ...porque estamos hablando que el dinero público... ...lógicamente hay que administrarlo y además de administrarlo... ...justificarlo y todo el trámite burocrático que lleva lógicamente... ...y por fin están aquí, desde la semana pasada están los servicios... ...ahora mismo están los operarios del ayuntamiento... ...haciendo una base, una plataforma de acerado... ...para comunicar lo que es el acceso desde la escalera... ...y para que todas las personas con o sin discapacidad... ...puedan acceder tranquilamente y sin ningún tipo de obstáculo a los mismos... ...estos servicios pues se van a instalar de forma permanente... ...van a estar aquí ubicados para todo el uso de toda la ciudadanía... ...que necesite lógicamente su utilización... ...y durante las ferias, vamos para las ferias por supuesto... ...dentro de unos días estarán terminados... ...y el mantenimiento ya está acordado durante los días de feria... ...con la misma empresa de limpieza que hace la misma... ...valga la redundancia de la limpieza en los aseos fijos del feriar... ...después de esto se ha hablado con Urbacer... ...para que siga manteniéndolo, siga limpiándolo... ...lo que sí hay que decir es que después de ferias... ...lógicamente estarán abiertos durante mañana y tarde... ...pero por la noche habrá que cerrarlos... ...para evitar que alguien pueda fastidiar... ...o meter la gamba o hacer cualquier tipo de destrozo... ...yo desde aquí pido a la ciudadanía... ...pues que se respeten estos aseos... ...que se respeten y que se cuiden... ...porque es un servicio que desde el ayuntamiento... ...se va a prestar a toda la ciudadanía... ...y es para darle un buen uso, no para otro... ...bueno, como todos sabéis... ...se adquirió un compromiso por mi parte... ...como concejal delegado de en comisión... ...tratar el asunto, ya se estuvo hablando... ...en la comisión del 26 de julio... ...se estuvo hablando acerca de la posible instalación... ...es algo que está en estudio ya... ...por la comisión de obras y servicios... ...para la ubicación en distintos lugares de Linares... ...de todas formas, tengo que decir también para todos... ...y además son los mejores medios... ...que todo el mundo los ve y los oye... ...y es que en el parking del ayuntamiento... ...estuvimos hablando con el gerente... ...y ese señor también va a dejar abiertos los servicios... ...todos los días del año... ...y además ahí sabemos que el parking funciona incluso de noche... ...lógicamente a las 24 horas... ...va a dejar abiertos los servicios del parking... ...para toda aquella persona que necesite utilizarlo... ...de todas formas aún así en la comisión... ...vamos a tratar de buscar ubicación para... ...otros servicios o aseos públicos... ...los servicios este concretamente que hay aquí... ...son tres módulos... ...uno para personas con discapacidad... ...ya van lógicamente diseñados para ellos... ...otro módulo para señoras o mujeres... ...y otro para hombres... ...son los tres módulos que lleva incorporados totalmente... ...pues individualizados para que no haya ningún problema... ...inodoro y lavabo... ...y lógicamente de personas discapacitadas... ...pues con sus barras... ...lógicamente tal y como exige la normativa.